hola youtube me llamo Diego eso es que recuerdas de lego nichago pues bueno cheque ayer y pues nada de lego nichago de trailer y pues nada como lego nichago de temporada 13 como cheque de samokai y pues y pues está bien pero lego nichago de apareció apareció imagen de que lo vi ayer y pues cheque todo el personaje de lego nichago apareció pues el hogar bueno o kai, jay, korn, sein, niya, mazlubu, tabioloi y pues todo y pues personajes de villanos desde que estoy preocupando los nichas y pues imágenes y pues cheque todo el personaje de lego nichago y pues cheque mi computadora cheque ayer y pues cheque ayer y de mi teléfono y cheque de pues mi computadora y nada más a todos y nada más solo le pregunta y ya solo de lego nichago de ya ya apareció el lego nichago de personaje y pues le puse la imagen de lego nichago a madura el hoy ya puse ellos dos lo que me llama de 2011 no apareció así como lego nichago lo y y pues noche cuando siguen cheque de 2011 no apareció igual no lo y chame de pero el hoy en sigue ojo pd sí pero ojo negro no apareció en dicha verde así que te ponen a uno pero lo vi el ego nichago en el de kai el primero el primero que yo lo vi el personaje pero hoy no tampoco te ponen a 11 digo por qué porque no apareció igual y te ponen a 9 sigue apareció y te ponen a 2 sigue apareció y 3 también y 4 también y el 5 también pues toda persona gente de lego nichago y solo le pregunta y ya y déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor toma like suscribirse ahora y adiós toma like y adiós y pues está llamando pues bueno bye